Es que es bueno que estás aquí con nosotros, tienes un audiovisual. Hay mucha gente que le cae como anillo al dedo esto. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ajá. Si quieren ver el video pueden entrar a mi Instagram y en el link que está en mi bio lo lleva directamente a YouTube y ahí lo pueden disfrutar. Entonces, está buenísimo para dedicarlo. Celebramos el 28 en Ferro Café y luego más adelante el día 9 de octubre en Jet Set, tu quinto aniversario. Cinco años que hay que celebrarlos. Claro. Hace cinco años decidí comenzar a cantar merengue profesionalmente y como en todas esas grandes historias de amor con altas y bajas aquí estoy y por eso hay que celebrar. Pues mira, vamos a continuar celebrando aquí en el show del mediodía con la bella Tuesca. Dale Tuesca. Para Eliezer. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas. Ya se escucha, no notaste. Que te ruego, vaya que imaginación. Ahora resulta, no te consultas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un beso y de personas como tú. Ya no me dejo, no te crees tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Me cerraron las heridas con el sol y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Yo soy feliz, no tengo tiempo para obviarte. No te extraño, pues sin ti estoy mejor. No te estoy diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ahí te encargo, por favor. Tuesca. Sí. Cómo dice. Cómo dice. Ay, ay. Te dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele a tu que eres tú de mí Yo te di cuenta, no te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no parecí un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te crees tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Me cerraron las heridas con el cor Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te crees tan importante Yo soy feliz, todo el día como antes No te extraño pues sin ti estoy mejor Yo estoy diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Yo soy feliz Asi que soy feliz, tan importante Como mientras me siga tan importante Yo soy feliz, te encargo por favor Lo – con gusto Sí, soy feliz et Quarter, no lo.... Dios te encargo por tristes Ahi Para no te desista ! No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para hablarme Ya no te extraño, pues sin ti soy mejor No te estoy siendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo, por favor